A nivel nacional estamos comprometidos. 43.500 productores podrán optar por 69 cursos diferentes a través del Programa de Educación Técnica en el Campo este 2024. No son inventos, son palpables, se puede medir, se puede sentir a través de cada productor y cada uno de los que en este nuevo año que también se suman más y que nos queda el compromiso. Aquí venimos no solo a dar un discurso, sino a comprometernos con las familias nicaragüenses. El lanzamiento de este programa se desarrolla con el propósito de avanzar en la lucha contra la pobreza y fortalecer el desarrollo humano en las comunidades rurales. Cuando nos daban a conocer el presupuesto de la República de este año, nosotros mirábamos con gran satisfacción que se van a invertir, están destinados para invertir en el sector agropecuario, agricultura, silvicultura, pesca y caza, más de 3.026 millones de cordones. Y aquí estamos las instituciones junto con nuestros equipos técnicos asegurando ese acompañamiento, asegurando estar de la mano con las y los productores. A veces nos da, tenemos incertidumbres frente a las situaciones y a los desafíos, pero juntos vamos a ir a ser frente a esas incertidumbres, a esos desafíos y vamos a vencerlos. Con este lanzamiento inicia el proceso de matrícula a nivel nacional. El material didáctico será distribuido en todo el país a partir del 8 de febrero para preparar las condiciones y comenzar con las clases el 24 del mismo mes. Sinai Espinosa, TV Noticias.